Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando para todos vosotros un nuevo episodio más de En Umbra Black Plague ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Yo estoy ligeramente mejor que el último episodio La verdad es que también he estado un par de días desde el último episodio He estado fatal, he estado con, bueno, con mucha fiebre Con, bueno, lo que se tiene en el resfriado común Pero ahora que empiezo a estar un poco mejor No estoy bien, pero ya no me noto tan cargado Vamos a seguir un poco con la historia Tengo el jueves examen, pero llevo todo el santo día Hoy he tenido que saltarme clases, pero todo el santo día estudiando Y digo, venga, va, voy a echar un capítulo más de este penumbra Porque tenía muchísimas ganas Y si os acordáis, en el episodio anterior Desbloqueamos finalmente, después de arreglar todo el tema de los ordenadores Tengo los oídos taponados Lo escucho flojo, bueno Arreglamos todo el tema de las tarjetas que me costó lo mío Porque además es que no estaba al 100% Pero bueno, ahora tampoco estoy al 100% Debo estar al 80% o así Pero bueno, no hay fallo Y aquí abrimos la puerta Que ya la... supongo que me la da como... Bueno, por si acaso vamos a ponerlo otra vez Eh... Tenemos que poner ID 3061 Vale, porque ya la desbloqueé en el episodio anterior Muy bien Y aquí encontramos diferente información sobre lo que hacían aquí Y bueno, vamos Seguimos en la búsqueda de nuestro padre Aquí En estas instalaciones En la mina de Groenlandia Y si os acordáis Encontramos a un pavo Que lo encerramos aquí No me atrevo No me acordaba de ti, cabrón No voy a dejarlo de nuevo Vale Un infectado Y lo hemos encerrado aquí Que ya sé para qué me valía esa habitación Que era para esto Para... Atraparlo aquí Y sin más dilución Vamos a la enfermería Creo que era la puerta bloqueada Perfecto Si me ha guardado aquí Es que algo va a pasar No me mola, eh Porque me ha guardado al salir de ahí Y eso no lo suelo hacer Voy todo cagado, tío A ver, ¿dónde hay un mapa? Vale, enfermería Es por aquí, tío El mapa está aquí, tío A ver si lo encuentro Teníamos que ir al 1 O sea, bajar todo Bajarlo... Bajar por aquí Eso va a ser muy divertido, eh Es que lo estoy viendo Hola Vale Buah Tenía muchas ganas De seguir con esta historia Sabiendo que ya había resuelto Todo el maldito puzzle De los ordenadores Bueno Estamos en la enfermería Sí, sí Total Buen rollo aquí Que flipas Bueno, aquí Suena, tío Pantalla dice La muestra no es humana ¿Inserto una nueva muestra? ¿Qué? La muestra de inserto Una nueva muestra Esto parece para medir la pres... Ah, no, no, no Vamos a poner esto Sujeto en estado crítico Por favor veis el personal médico Hombre, pues sí Estado crítico Solo queda la mano A ver A ver, espera Eso se puede abrir Esto También Un váter Y aquí Nada Bien Vengalas Y nada Vamos a bajar esto Como siempre hago Oye No hay agua Vale Me va a salir algún bicho De aquí Que es que lo veo Uf Guardamos, tío Guardamos Vale Y vamos a cerrar aquí Por si acaso A ver A ver Políticas de uso Del Crio-Extasis La instalación de Crio-Extasis Es una instalación De tecnología avanzada Teniendo por fin La congelación criogénica De una persona Con peligro de muerte Que puede ser resucitado Más tarde Durante la congelación Los usuarios Pueden o no Experimentar una alucinación Para ser confirmado Cuando su primer usuario Se ha reanimado Con éxito de la éxtasis Política de uso Los guiones Los siguientes Considerados la causa Aceptable para el uso De la instalación De Crio-Extasis Cualquier jefe O miembro de castas elevadas Están críticamente enfermos O heridos Cualquier miembro De castas inferiores De información vital arcaica Está críticamente enfermo O herido Cualquier paciente Infectado por un virus Lo enterra O bacterias A condición De que hayan sido Primero dictaminadas No contagiosos Cualquier persona Afectada Con las siguientes Dolencias incurables Debería entrar En éxtasis Para investigación médica Posterior Cardiomeopatía Claucoma Polio Diabetes O halitosis Cualquier miembro De castas altas Clínicamente muerto Debería entrar En éxtasis Para objetivos ceremoniosos ¿Qué dicen tío? Periodo de mantenimiento Para usuarios difuntos La investigación pendiente Se realiza en Greenland Haciendo el renacimiento Una solución potencial Accesos El acceso está Estrictamente prohibido Para todo el personal No médico Durante este tiempo El arcaico ha sido capaz De proveer de personal La instalación Las 24 horas El precio por consiguiente De cintas de muñeca Sensibles Ha sido considerado Como prioritario De alto riesgo Lleva estas cintas de muñeca Con usted siempre Le permiten acceso Automatizado A la instalación En caso de que Sus constantes vitales Indiquen una alta probabilidad De muerte inminente Cintas de muñeca ¿Vale? Posdata El personal de castas bajas Tiene derecho a un formulario Por el cual Ellos pueden decidir Firmar Y dar consentimiento Para que en caso De lesiones críticas Ellos tengan derecho Y criostasis A la criostasis Al menos parcial Joder ¿Vale? O sea que tenemos Que encontrar Cintas de muñeca Para poder acceder Más que nada Cerrado Parece que Hay unas cosas interesantes Bueno ¿Qué tal si le damos Un buen golpe? ¿O no puedo? ¿Cómo coño? Ah bueno Supongo que es tirándole algo ¿Vale? Uh Almantes Hay algo en la radiografía Allí eh No sé el qué Pero Botella de Vizcaes Omnus Estoy jaga Cagao eh Iba a decir jagao Giñao y cagao a la vez Coño que susto tío Me ha apuntado una nota La puerta de la cámara crío Del hospital está cerrada Con llave ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, vale Lo pillo, lo pillo A ver Y... Esto es una especie Esto es una especie De sustancia química Vale, ya me he dado cuenta Esto vale aquí Tengo que comenzar a pensar Pero ahora Espera Vale, necesito la llave Supongo que es lo que nos decía La nota de las De las cintas de muñeca A ver A ver esto Charla de vídeo entrando Estoy seguro que estarás bien Probablemente Espero Espero Pero por cierto Si te encuentras En mi boca de las cintas Estoy un poco Dejado No es un problema Realmente Solo Entiendo una mierda De lo que me están diciendo Fichero corrupto A ver Prueba química Pruebas químicas Estándares de serie Asunto Primate Chimpancé Sustancias químicas Temazepan Resultado Como esperaba El sujeto muestra Síntomas de relajación Y letargo Seguramente es de las radiografías Que hemos visto Sustancias químicas Ácido lisérgico Dietilamida Resultado Muy parecido Al trabajo anterior Con felinos El chimpancé No muestra ninguna capacidad De enfrentarse Con el estimulante químico Sustancias químicas Viscae somnus Resultado Inyección siguiente El latido del corazón Del sujeto Reduce la marcha El latido del corazón Del sujeto Reduce la marcha Que Para todos los efectos Y objetivos Parece el muerto En verdad El latido del corazón Cae increíblemente En nivel seguro Y el sujeto Se recupera pronto Sustancia química Tetra Tetra Hidro Canaviol Resultado Estas sustancias químicas Son utilizadas Por ser completamente seguras En la moderación Y producen un efecto De relajación En el sujeto Permanece calmado Durante Aunque si la exposición Es a largo plazo Conduce a riesgos De salud mental Ese primate Está agotado Por favor Considere una orden De adquisición oficial Para sujetos de prueba Adicionales En el continente Vale Bueno pues Ya veis que aquí Pruebas con bestias Con animales Y esto me escama mucho No sé si es de un primate Esto Tu mentees Estas sonidos Estas sonidos Estas sonidos Veis aquí A es Para alliteración B es Para bohemian C es Para carcin... Carcinog... Carcinog... Carcinogetic So many long words Taking up space In my new home Aquí Let me do A little Spring cleaning There You didn't need The periodic table Did ya? Me da la sensación De que me tendría Que haber apuntado Esto Me da la sensación Esta tío No sé Creo cámara A ver Es que esto Esto es una chocada Tío La puerta de la cámara Creo que está cerrada Con llave Que más sitios Había Tío Creo que tendré Que volver A apuntarme Eso que ha dicho El amigo No sé por qué Me da la sensación De que me lo tendré Que apuntar Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar Este ¿Me vas a salir ¿O no? ¿Vas a decir algo? Dime algo ¿No? ¿En su tamaño bajo Esta nueva forma No necesito la tabla periódica No necesito la tabla periódica No necesito la tabla periódica Aliteración Bohemio Y cancerígeno Hostia Pero es que no sé De qué me valdrá Esto tío Hostia tío Es que Me fastidia Porque es que no avanzamos Tío Porque es que te lo ponen Tan difícil Tío A ver Vamos a poner esto Es que hemos ido A todos los sitios Tío Excepto el 8 ¿El 8 he ido? Ah sí Sí El 8 es el La exclusa aquella Pues no tengo Ni puta idea Algo tengo que Hacer ahí Y encontrar la llave Tío Pero ¿Dónde está la llave? Me cago en la Puta De oros Vale Joder Era esto tío Es que no lo había visto Tío A ver Vale ¿Y? ¿Y dónde lo he puesto tío? Vamos Supongo que en mi muñeca ¿Y ahora? A ver Aquí he encontrado esto Es que esto ya lo he probado Tío Esto también No sé Desesperación ¿Qué quieres que te diga? ¿Y esto? Vale ¿Y esto para qué me vale? Vale Tengo que hacer esto No Bueno 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 ¿Qué me pasa tío? Es que yo soy anormal Me inyecto aquí He muerto Verde tío Cállate ya O en tu padre Me tío ahora aquí Para Encontrar la puta Muñequera A ver A ver Aquí hay varias historias Aquí Ver Cajones Esto Hay pilas Nada Vale ¿Esto qué es? Bueno A ver Pero a mí ¿De qué me vale Entrar aquí? ¿Esto? Hostia Que susto Tío Bueno 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 Que se me descongela Tío Claro Para el ojo Tío No sé si valdrá Esto No Vale Hostia Me asusto Tío Vale Tengo la cabeza ¿Y ahora qué? Adivino Que todo Se acabó Para este tipo Este punto Realmente no me preocupa Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada ¿Te va a salir? Claro Para ponerlo en el escáner de retina Tío Y a ver Voy a probar algo Voy a guardar gente Porque es que nunca se sabe Bueno Tengo la cabeza Y la mano Me toca ir a la Biblio Podré ir o no Si no recuerdo mal Es Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda A ver ¿Dónde estoy? No me jodas Tío Oye No me vaciles Me la veré Tranquilo Estás vacilando Pero cosa mala A ver Esto aquí Vale Escáner de retina Te abres Perfecto Vale Yo había recogido Algún equipaje Por el camino Pero finalmente Ya estaba cerca De mi objetivo Las respuestas Están detrás De aquella puerta Eran las respuestas Que yo debería Haber intentado Encontrar Cuando recibí La carta De mi padre En el 2000 ¿Por qué Espere todo Un año Para venir aquí? Joder Que cambio Tío ¿Cuál será Nuestro próximo reto Gente? ¿Por qué macho? Bueno Esto es como Vale Aquí hay esto Aquí no puedo Hacer nada Es que Hasta como Bonito Y todo Comparado con Hay un mecanismo Extraño Que mantiene La puerta cerrada Debe abrirlo A ver En la biblioteca Hay una puerta cerrada Con llave Que conduce Al interior De la base Bueno ¿Y dónde está El mecanismo? Es aquello De ahí Bueno tú ¿Y cómo llego ahí? A ver Alguna manera De poder Vale 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 Bueno Pero en lugar De aquí En el otro sitio Bueno Y aquí Tendré que hacer algo En el momento No puedo hacer nada Es que lo sabía Tío Lo sabía Patosos For the win Tío Bueno Ahora tendré que hacerlo Todo otra vez Porque aquí A ver Espérate Sí, sí, no Ya, ya Pero ¿Cómo? Ah, vale Vale Ah, esto es un artefacto Tío Bueno No es tan fácil Pues ¿Cómo coño Abre esto? Aquí vemos Dos Ángulos Iluminados Que supongo que Oye ¿Por qué la gente Se complica tanto? Es que veo estas sombras Aquí No sé si es esto No, pero estos ángulos También están aquí Bueno ¿Y cuál es la manera? ¿El reloj este? No creo Un momento Los números están mal Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿Qué sistema tiene que abrir Esta puerta, tío? Ya, 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 ya Tiene que estar relacionado Con este reloj de vídeo Lo que tengo aquí No tengo nada ¿Qué sistema es este, tío? No puedo mover la Cago en todo Ah, esta no Esta lo que estoy haciendo No sé Ya volvemos a estar otra vez En las mismas Digo, a ver si habrá algún Algún libro falso Que es lo que se suele ¿Por qué aquí me sale el ojo Y aquí no? ¿Por qué? 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 Vale. Joder. Está en la puta, tío. Es que no lo ves. Hostia puta, tío. ¿Qué coño dices? ¿Qué dices del beso de la vida, tío? Joder, tengo pilas para dar y vender, eh. A ver. Conclusiones sobre el virus Turnguide. Howard Lafresc. Después de... Es nuestro padre, tío. No jodas, tío. A ver. Hostia, me he quedado hecho polvo, tío. Últimas palabras de Howard Lafresc. Que después de dejar el último bastión de la humanidad detrás de mí, está claro que mi fe era adecuada. Mis conclusiones son correctas y es solo por lo que me han llevado tan lejos. Ello ha llevado algún día para hacer mi recorrido por el área infectada del refugio. Y con las observaciones que he hecho, mi descubrimiento previo parece de lo más obvio y vital. Los humanos infectados se comunican unos con otros. Similar a la comunicación más simple observada en las criaturas infectadas de otras especies. Por momentos, el infectado parece poder coordinarse con claros signos de telepatía. A pesar de una apariencia catatónica, el infectado es bastante capaz de funciones cerebrales de alto nivel. Sus habilidades de resolución de problemas por momentos parecen dejar atrás lejos de un ser humano saludable. Cuando son separados, las criaturas pierden esta inteligencia, indicando cierta forma de inteligencia comunal o central. Conclusión. La inteligencia mostrada es de tal nivel que podemos asumir que la mente comunal es también racional. Esta es la conclusión que he llegado con columna vertebral de mis esfuerzos más recientes. Aunque el infectado pueda vagar de forma monótona a falta de una mejor palabra, zombies, ellos no son los más estúpidos que una abeja obrera. Autómatas, sí, pero lejos de ser estúpido. En corto plazo, creo que esta inteligencia central podría ser de alguna manera comunicativa, negociadora, comunicación. Sin embargo, es con mucho la mayor probabilidad imposible una vez infectado, a menos que hubiera un modo de someter la infección mucho tiempo para ponerse en contacto con la polvera. Debe haber un camino para encontrar la paz. Hoy me he comunicado con la mente de Turrungait. Era correcto, es inteligente, más allá de nuestra imaginación. Me dijo todo, todo lo que necesitaba saber. No pude imaginármelo, no pude aceptarlo. Que Dios nos ayude. Bueno, ya veis que nuestro padre, aquí el presente, encontró... Hostia, tío. Encontró lo que es, digamos, el proceso de infección, lo que son capaces de hacer, lo que son capaces de no hacer. Cómo se comunican telepáticamente. Por tanto, tío. ¿Y esto qué hace? Debe haber abierto la puerta, tío. Hasta pensé en la muerte de mi padre. Me imagino que no esperaba encontrarlo en cualquier otro camino. Estaba determinado a completar su trabajo. Encontrar una respuesta a la infección y luego ponerme a contacto Yves. Oh, no, tío. Más sitios de estos. Más sitios de estos. Vale. Vamos allá. Hay que subir. Por tanto, vamos a llevarnos con nosotros esto. Puedes saltar aquí. En serio. Tío, me ha dejado hecho mierda, eh. Lo de... A ver, que en principio ya lo sabía, pero no encontrármelo ahí. No sé. Esperaba que... No sé. Si es que es nuestro padre. Yo creo que sí. A ver, tío. No te puedes girar. Aún la leche... Tengo serios problemas con... Las rotaciones de los objetos, tío. A ver... Esto... Así. Aquí. Muy bien. Ahora tú. Aquí. Vale. Vale, ahora qué majo. Eso, fuera. Hostia, ¿y esto? La escalera. Perfecto. Arriba. Vale. Hostia puta. Hostia. Hostia. Tu puta madre, tío. Qué susto, colega. Es que he mirado arriba y he visto... Madre, tío. Oh, oh. No puedo alcanzar la parte superior desde aquí. Joder, no puedes escalar por ahí, tío. Vale, ¿y ahora qué? Bajo. Oh. A ver. Qué suena, tío. Vale, pues entonces... Eh, eh. Hay un artefacto ahí. No puedo... Hombre, tío. Pero... A ver. No, no puedo. No, no. Si es que me voy a matar haciendo el subnormal aquí, ya verás. A ver. Tiene que haber otra manera de... Ya estamos, otra vez. Vamos a ir a buscar la cajita del demonio. Hostia, pero no la podré subir, tío. 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 Soy anormal. Soy anormal. Soy anormal, 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 anormal. Porque he tirado el barril que estaba aquí y me hacía falta. Y ahora no puedo subirlo, ¿a qué no? Decírmelo. ¿Sí o no? Pero en cambio... Tenemos esto. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé si estoy haciendo la chorrada más grande del siglo, seguramente. Claro. Mira. Lo siento mucho, pero yo me mato. Ah, ya, ahora no se mata. Espérate. Me tiro de ahí y no me mato. Vamos a cargarlo mejor desde aquí. Vamos a llevarlo. Te vamos a llevar a ti. Vamos. Vamos. Vale. Aquí lo que hay que hacer es lo que hemos hecho antes. Eso a lo mejor lo edito. No sé si estoy haciendo el imbécil aquí. Colocando barriles. A ver. Es que ahora el pavo aquí me molesta. ¿Entiendes? ¿Vamos a poder hacerlo? No. Ya lo veo que no. A ver. Recto, por favor. Si ya soy demasiado torpe para las movidas estas, imaginaos. Esto no será así de ninguna manera, tío. Es que... Espérate. No, sí. Una de estas me voy a venir abajo. Es que lo veo. A ver. Tú aquí. Y a ti. Vamos a poner aquí. No, no te me caigas. Vamos a girarlo. Vamos a girarlo. Bien. Así. Ole, mi madre. Ahora hay que subir. A coger esto. Vale. ¿Pero y ahora qué? Todo lo que he hecho no sirvió para nada porque... Oh, 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 oh. Oye, aquí no puedo... No puedo alcanzar la parte superior desde aquí, ¿vale? Por aquí vemos. Vale. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a decir que no he elegido los más seguros de los locales para mi intento de survival survival. Ok, buenas noticias. Buenas noticias, buenas noticias. Oh, sí, creo que tengo una cura. Bueno, no es realmente lo que se llamaría una cura, pero debería ser suficiente para ayudarte. No creo que estoy infectada, estaba cuidada, pero creo que si vienes a rescatarme y estoy mirando a ti como si eres un rojo, lo he hecho. No me digas estas cosas, ¿eh? No, supongo que no. No. Bueno, espero verte pronto. Pesado, tío. Vale. Bueno, tenemos que ir a la superficie. Un cura. Yo tenía mis dudas por entonces, pero no tenía muchas opciones. Resolví encontrar a Annabelle y poner en claro las cosas. En claro las cosas. Pues bueno, gente. Creo que lo vamos a dejar aquí. No estoy realmente caldo, ¿me entiendes? Solo intento hacerte sentir mejor. Una cosa muy ineficiente, tu cerebro. Le da mucho calor. Gente, creo que lo vamos a dejar aquí. Me está matando esto. Es que veo... O me estoy pelando de frío. Estoy aterido. Tengo que encontrar el modo de calentarme antes de que muera Furia aquí dentro. Bueno, gente. Pues vamos a dejarlo aquí. Vaya a ser que se me muera el personaje. Ya veis que, bueno, hemos pasado la zona del refugio. Y hemos entrado a la enfermería. Hemos cogido... Para poder entrar a la biblioteca necesitamos una mano y un ojo. Que ha sido una cara. En realidad que lo hemos encontrado en la cámara esa del frío, del criogénesis. Hemos pasado la biblioteca y ahí hemos encontrado, después de varios intentos, a nuestro padre muerto. Seguro. Seguramente. No lo sé. Yo creo que es nuestro padre. Eh... Que descubrió varias características de los infectados por este ambiente, por el virus que se liberaron aquí abajo. Eh... Comunicación telepática. Inteligentes. Eh... Inteligencia sublime. Bueno, una serie, un estudio realmente majestuoso de nuestro padre, difunto padre. Ahora ya sabemos, si no me equivoco, que es nuestro padre el que estaba ahí muerto. Y ahora hemos... Perdón. Hemos pasado por la cueva y hemos salido aquí al exterior. En teoría rescatar a Anabel. Esa que nos va hablando a través de videoconferencias. Tenemos ese subnormal de virus hablándonos todo el rato. Que la verdad es que es muy cansino, la verdad. Y solo dice tonterías. Si dijera algo útil, vale. Pero es que solo dice tonterías. Sí que nos putea bastante, pero bueno. Eh... Nosotros siempre adelante. Siempre adelante es como una fecha. Muchísimas gracias otra vez por pasaros en este fantástico episodio de Penumbra Blackpake. La verdad es que me encanta. Me encanta mucho más que el primero. Sin duda alguna... Ay, perdón. Joder, macho. Es que cuando hablo se me seca la garganta. Perdón. Y... Y nada. Y ahora estamos en la superficie y tenemos que ir a buscar a Anabel. Esto lo dejaremos para los siguientes episodios de este Penumbra. Creo que no le queda mucho. Pero... Pero bueno, espero que sí. La verdad es que sí. Pero... Me da a mí que no le queda demasiado. Pero bueno, espero que sí. Muchísimas gracias otra vez por pasaros. Un placer traeros esa serie de vídeos aquí en mi canal. El canal de Sanforo. Un canal que... Quiero con locura. Perdón por la voz. Pero es que me estoy tocando... Me está tocando las pelotas. Perdón, gente. He tenido que cortar porque... Es que me están dando la tos ahora al final. Muchísimas gracias por pasaros. Y como siempre digo... Darle a like si crees que el vídeo lo merece. Pasad la voz. Compartid lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente episodio de Penumbra Blackpake. Un saludo. Madre tío...